En la jornada informativa de las noticias más relevantes del día No tenía unos permisos federales, ¿cómo me habría visto pagando eso? Cuestionó la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda, durante su conferencia mañanera al prometer que en la investigación contra el ex gobernador Jaime Bonilla y los servidores públicos relacionados al contrato con Next Energy no habrá impunidad, pero tampoco habrá cacería. Se va a respetar el estado de derecho. Una mujer de 37 años murió tras someterse a una cirugía estética en el hospital Diagnosis con el médico Alexander Leroy, así lo señaló su hermana Karen Gastelum quien indicó que hubo irregularidades en la intervención quirúrgica. De acuerdo con la hermana de la paciente fallecida, Lilian Carolina Gastelum Flores ingresó desde las 6 horas a la clínica Diagnosis fue alrededor de las 10 horas cuando ingresó al quirófano para someterse a una cirugía de liposucción fue pasadas las 3 de la tarde cuando le dieron aviso del fallecimiento. Les informó Juan Pablo Guerra y para más información visite jornadaabc.com.mx